Jeremy Ignacio Mario Chihuahua, chica, esta sería mi segunda presentación en una actividad de Juventud de Bajo Cero y la verdad es que me sentí bastante bien, medio un poco nervioso, pero me siento, se sintió bastante bien, un ambiente bastante agradable la verdad, me parece la verdad bastante bien que los jóvenes salgan a mostrar sus talentos, se hagan actividades como esta, porque igual acá en Aysén estaría muy bien, de manera excelente de que se hagan muchas más actividades como esta en la que los jóvenes puedan participar y mostrar sus talentos y que no escondan sus talentos, que lo demuestren, como muchos chicos lo están haciendo acá y como yo también lo hice acá, me presenté con una canción de Ghost, Mommy Dust, me presenté con otra canción de System of a Down, Toxic City, me gustaría decirles que se motiven nomás, que no tengan miedo a mostrar su talento, todos sentimos vergüenza la primera vez, tenemos miedo, todos sentimos inseguridad, pero está excelente perder ese miedo, enfrentar ese miedo para poder mostrar nuestros talentos. Hola, buenas tardes, yo soy David Cupita, soy apoyo cívico-social del Instituto Nacional de la Juventud de la región de Aysén. Para nosotros es un gran placer y una gran oportunidad poder apoyar esta iniciativa de la Oficina de Asuntos Juveniles, con el trabajo desarrollado desde la municipalidad, desde el alcalde de Julio Uribe, y también del coordinador de la OA, Fernando Torrealba, que han sacado adelante de forma gestionada este festival en tu tercera versión. El año pasado pudimos acompañarlo en el marco del convenio Compromiso Joven, que es un convenio que cree en las juventudes, cree en sus talentos, en sus habilidades, en la incidencia que pueden tener en la política pública local, y nada, hay que confiar en los jóvenes que son el presente y el futuro del país y de la región. Por supuesto, acá precisamente dentro del Plan de Acción Municipal de Juventudes que construimos con las juventudes de la comuna, se identificó precisamente que había una carencia en los espacios artísticos y culturales, y por eso es que apostamos a este tipo de escenarios en donde los chicos y las chicas se encuentran de forma sana, de forma colaborativa, de forma armoniosa, y que relevan en última los talentos que existen y creemos precisamente que son estos escenarios los que permiten crecer a la juventud de la comuna. La juventud siempre tiene sus propias formas organizativas y siempre encuentran formas autogestionadas, es importante que desde la institucionalidad nos sumemos precisamente a estas iniciativas y un llamado igual a toda la juventud es que sigan las páginas del INCUP, que sigan los programas, tenemos el interés de descentralizar la oferta programática de Coyhaique a diferentes comunas, estamos en Guaytecas, estamos acá en Aysén, pero no solo estamos en el casco urbano, también consideramos que las juventudes rurales son importantes, las juventudes de Mañiguales, de las Islas Huichas, de Torreones, que también hemos trabajado junto a ellas y pues nada, estamos al debe como institucionalidad, pero estamos llegando y estamos llegando con mucho cariño y mucho aprecio.